Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Curiosidades. Hoy tenemos el Proyecto de la Roja de Lear. En 1999 se estrenó una película que llegó para cambiar la forma en que el mundo vería el cine de terror. El Proyecto de la Roja de Lear se estrenó. Todos escuchamos hablar sobre la locura de unos chicos que se perdieron en el bosque, que habían firmado por su cuenta y se estrenaría en una película. A diferencia de todas las cintas de terror a las que estábamos acostumbrados en 1999, el Proyecto de la Roja de Lear fascinó a millones de personas con su estilo Fon Funtage y la simple idea de que había sido algo persiguiendo y secuestrando personas en el bosque de Lear. Un algo que en ningún momento del filme vemos. A pesar de que muchas personas criticaron la película por su falta de sentido común, falta de efectos especiales y el clásico susto inesperado de las cintas de terror, la campaña que se usó para promocionar el Proyecto de la Roja de Lear hizo que miles de personas pensaran que las grabaciones eran reales y volvió al filme todo un éxito mundial. Ahora, años después de su estreno y ya siendo catalogada como un clásico del cine de terror, el Proyecto de la Bruja de Lear es referencia y base para infinidad de películas que se estrenan actualmente. Y con una película en puerta, vamos a recordar algunas curiosidades sobre la filmación, su recibimiento y cómo afectó a los actores. Los tres actores recibieron solamente 35 hojas de contexto sobre la historia de la bruja de Lear. Por lo que prácticamente todas las cintas fueron improvisadas y las actuaciones, incluyendo los sustos, iban dándose naturalmente conforme caminaban en el bosque. Los actores pensaron durante todo el rodaje que las historias sobre la bruja eran reales. Hasta que se estrenó la cinta, se enteraron de que las historias habían sido inventadas por los directores. En la famosa escena en la que se empieza a gritar, ¿qué diablos es eso? La actriz realmente estaba aterrada, pues estaba viendo a un miembro del staff que apareció de sorpresa a la mitad de la noche, tapado con una sábana y usando una máscara. En postproducción, se grabó un final alternativo para la película, el cual mostraba a Mike colgado de un árbol. Antes del estreno de la cinta, en la información oficial sobre los tres actores, se podía leer que estaban desaparecidos o muertos. La reacción de terror de los protagonistas, cuando su tienda de campaña se empieza a mover en la noche, es real, cuando los directores, sin darles previo aviso, llegaron a donde estaban acampando para empezar a sacudir las tiendas. Para que se viera más real la desesperación y tensión entre los tres protagonistas, los directores les mandaban al bosque menos comida cada día. La mamá de la actriz principal recibió cartas con un pésame de cientos de personas que realmente pensaban que su hija había muerto o desaparecido. La película se grabó en solamente ocho días, pero tardó ocho meses en editarse. La versión en VHS de la cinta incluye más escenas que en la versión de DVD. La primera versión de la película duraba dos horas y media. Originalmente, se iba a incluir una escena en la que se veía una figura de palitos gigantes persiguiendo a los jóvenes en el bosque, pero al final, se llegó a la conclusión de que era más terrorífico y que nunca se viera lo que había en el bosque. A pesar de estar en constante comunicación con los directores vía walkie-talkie, los actores se perdieron tres veces en el bosque durante el rodaje. Entre tanta desesperación e improvisación, los actores dicen la palabra fuck 154 veces en el cine. El proyecto de la bruja de Blair fue la película independiente más exitosa hasta que se estrenó My Feedback Great Wave en octubre del 2002. Actualmente, el proyecto de la bruja de Blair cuenta con una película más, que se estrenará próximamente en los siguientes. ¿Crees en las historias sobre la Blair Witch? ¿Te atreverías a verla? Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal para más curiosidades, comenta qué te pareció la película en su momento, en qué año la viste y si te atreverías a ver la nueva que está por salir. Nos vemos en otro video. Goodbye. 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 Gracias.